Vamos ahora a lo que es el ámbito nacional, esta vez para contarles que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, sostuvo un encuentro con pymes exportadoras. En la oportunidad, la Jefa de Estado visitó los puestos donde emprendedores exhiben sus innovadores productos. La actividad se enmarca en el contexto de la Semana de la Pyme. La verdad que estamos en la Semana de la Pyme y acabamos de tener, para mí por lo menos, una conversación muy útil con los representantes de 10 pequeñas y medianas empresas exportadoras. De rubro muy distinto, como ustedes han podido ver, y también aquí nos acompañan muestras de ello, que van desde protección radiológica, frutos secos, y representan a más de 3.750 empresas de menor tamaño que realizaron ventas en el exterior. En Chile existen 206.773 pymes y solo el 1,8% de ellas pudo realizar ventas en el exterior, pese a que este sector genera cerca del 48% del empleo en nuestro país. Y como una forma para darle más impacto al trabajo que realizamos para estimular las exportaciones, y en particular la de las pymes, el Ministerio de Economía, Corfo, ProChile, Cercotec, Fundación Imagen de Chile, Iván Costado, se han unido por primera vez para desarrollar los seminarios Pymes Exporta, que van a permitir concentrar la información sobre los múltiples instrumentos de apoyo, programas y capacitaciones a las cuales pueden acceder las pymes. Y por eso hemos invitado hoy día acá a esta conversación a un conjunto de emprendedores que sí se han atrevido a salir al mundo y que han sido exitosos. Algunos a lo mejor están partiendo, otros ya llevan más tiempo consolidado, pero que nos ha permitido también conocer directamente de ello cuál ha sido el valor de los instrumentos que el Estado dispone y cuáles han sido los elementos que tenemos que mejorar.